Cuando el abuelo estaba internado se te acercó un hombre... Cuando el abuelo estaba internado en el San José, ¿se te acercó un hombre a hablarte? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando el abuelo estaba internado me dijiste que se te acercó un hombre a hablarte. Sí. Bueno, porque el abuelo me decía que se le acercaba un hombre a la noche y le hablaba. No, 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 no. El abuelo estaba completamente inconsciente si era cuando se estaba muriendo ya. Ya sé, y había uno en la cama de al lado. Él estaba solo en la habitación. La habitación de al lado... No, 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 no. Cuando primero él fue...